¿Está saliendo la luz aquí? ¿Le tengo que fijar? Sí. ¿Por qué me salió luz? ¿Está bien? Fuerte los aplausos que se escuchan, fuerte los aplausos hoy para la gente, la gente. Que se den los aplausos hoy para nuestra madre, hoy para la Virgen de Guadalupe. Bueno pues, así es como vamos a iniciar hoy para todos, para todos ustedes. No, 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 no. Vamos a ver, a ver si nos vamos haciendo un poquito más de espacio, a ver, nos vamos haciendo un poquito más de espacio para que quepa toda la gente, toda la gente de hoy. Y han traído su presencia, demostrando su tradición con orgullo y humildad. Con raíces netamente mexicana, y ahora, conquistando parte de la Unión Americana. ¡Americana! A esta fecha, se consolida ante el gusto y el cariño del pueblo. ¡Recibelos ahora! ¡Esto es México con voz! ¡America! ¡Morelos México! ¡Morelos México! ¡Morelos México! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.